Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez os traigo otra crítica, como viene ya siendo habitual últimamente porque la verdad es que de cosas buenas no tengo nunca de qué decir, es muy triste, pero cosas malas pasan todos los malditos días y con Nintendo, otro que es a lo que va mi crítico, y cuando digo Nintendo quiero decir, da igual, quien sea que mueva los islas de Pokémon Game Freak es la desarrolladora, pero Nintendo es la compañía general para la cual trabajan, así que cuando me refiero a Nintendo me refiero a Game Freak dentro, como parte de Nintendo, ¿vale? Entonces, me estoy hartando ya mucho, mucho de las malas decisiones que se están tomando, porque parece ser que ahora, bueno, ahora todo el mundo está cabreado por el Pokémon, ¿vale? Y esto pues es una cosa normal, que la gente se cabre por esto, ahora llegaremos, ¿vale? Pero parece ser que la gente ya ni se acuerda de las otras cosas, porque recordamos, Nintendo no ha tomado una maldita buena decisión en mucho tiempo, bueno, aparte de Pokémon, ¿vale? Yo me centro más en Pokémon, pues el ámbito que más me afecta Pues, aparte de esto, pues hay más decisiones, como la falta de originalidad de nuevas sagas, haciendo mil juegos de Mario Porque mil juegos de Mario, ya, o sea, las sagas nuevas parece que ya las tocan Hacen mil juegos de Mario, que ahora me parece que sacarán un juego que se llama Doctor Luigi ¿En serio? O sea, Doctor Mario fue una mierda de juego Ahora sacas el Doctor Luigi y pones Mario Tennis, Mario Golf, Mario Volleyball, Mario Basket No, Mario Volley, no, Béisbol, Mario, Tenis, Mario, Fútbol, ya, me parece que hasta me estoy repitiendo O sea, o sea, a ver, Mario, a ver, vale, es un fontanero muy polivalente, eso ya ha quedado claro Pero, 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 ¿por qué Mario? O sea, no puedes inventar una maldita nueva saga Siempre cogiendo las sagas de hace 20 años, yéndolas actualizando Kirby, Metroid, Star Fox, Pokémon Eh... Pokémon no se incluye, pero es que no sacan nada nuevo Es que simplemente, pues van haciendo la misma mierda de siempre Pero con gráficos nuevos, o sea, es que... Aparte de esto, voy a criticar a Nintendo por todas las decisiones malas que ha hecho en Pokémon ¿Vale? Porque, aunque antes de... o sea, ya habían pasado cosas malas antes de lo que yo diré Eh... desde el año pasado parece que es que no da una, sinceramente, no da una Primero de todo, eh... antes de todo había una... una... un intento de desglobalización por parte de Nintendo ¿No? En un mundo como es el actual, eh... Quizá hace 10 años no era pensable, pero... Ya se iba acercando eso de poder sacar un juego mundial... El... mundial... o sea, mundialmente al mismo día Eso, pues hace 20 años, pues no era pensable Hace 15 no, y hace 10, ya lo mejor ¿Vale? Pero... Hace 5 años, por ejemplo Ya se podía sacar un juego mundialmente perfectamente, incluso antes Entonces... yo no entiendo ese intento de desglobalización de Nintendo De... preferentismo de los japoneses Porque es así Eh... Bueno, no, primero quiero centrarme VGCs, a ver ¿Por qué en Europa se da menos preferencia a los VGCs? En 2009 hubo regionales Vale Luego dijeron ¡A la parra los regionales! Hicieron 5 nacionales Bueno, eso aún era aceptable ¿Vale? Pero el año pasado hicieron carragarse... Teníamos 5 nacionales Y decidieron carragarse a 2 Ahora quedaban 3 en 2013 Y veremos si este año no deciden carragarse alguno más Lo veremos ¿Vale? Ese intento de destrucción a la otra gente Eh... De... De... Fuera de Japón Yo no sé Bueno, concretamente los europeos Porque los americanos también tienen regionales En Japón y en Estados Unidos Viva la Virgen cantan la Macarena Pero aquí no ¿Eh? Aquí no nos quieren Nos dan por el... Por el... Por el orto ¿Vale? Por el ano Por el maldito culo Nos dan ¿Vale? Y... Eh... Y nos dan ¿Vale? Y nos quieren joder bien Y como ellos tienen el poder Como el poder es... Como el poder es poder para joder a la gente Pues... Pues se jode a la gente Claro que sí ¿No? Eh... Básicamente Eh... Luego... Otra... Bueno, luego fue cuando Pues el tema en junio De que Nintendo quería Llevarse todo el dinero Que generaban los vídeos de... 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 Pues de Nintendo YouTube De contenido de sus... De sus productos ¿No? Eso es un tema que ahora mismo está a la orden del día Porque todos sabemos que ahora Hace muy poco YouTube ya tiene un nuevo sistema Y ahora muchas compañías Pues tienen que pronunciarse Y muchas no... No lo permitirán ¿Vale? Pero eso... Pero el primero que lo... Perdón El primero que lo hizo fue... Nintendo En junio Luego Una semana más tarde Rectificaron Porque vean que era una locura Pero ahora como todas las compañías Se suman al carro Pues Nintendo Pues se suma ¡Ah! ¿Por qué no? Que puede salir mal Y... Claro Como no tienen dinero Pues dicen Va, no tengo dinero Voy a... A robar... Hacer el esfuerzo De toda esa gente Me la voy a llevar río Que por eso el juego Pues... Eso se verá Porque eso pues... Todo este tema Aún no está desenvolupado Temas legales y tal Pero bueno Veremos Pero bueno La cuestión es dar por culo Luego Otra mala decisión Yo no sé si la gente Ya no se acordará Pero a mí en su momento Me fastidió mucho Y yo el rencor Lo guardo para siempre Y es que ahora Estamos encantados De tener el Pokémon X y Y Lo disfrutamos todo Y viva la Virgen ¿Vale? Por suerte salió el día Que tenía que salir Pero todos recordaremos Al menos yo El... 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 El intento Bueno Más que intento Realmente lo consiguió Pero Nintendo No quería No quería que los Juegos de Pokémon Se vendieran antes No lo quería Y eso perjudica A la pequeña empresa Porque sí que es cierto Que las grandes empresas Suelen sacar los juegos El mismo día Que han de ser Y como mucho Uno o dos días antes Porque otras Pequeñas empresas Pequeños vendedores Los venden antes Entonces como ya se venden En otros sitios Pues los ponen a la venta ¿Vale? Pero Nintendo Quería Que no se sacase El juego de Pokémon X Y antes de tiempo Y ahora Ahora viene ya Por lo de la globalización Y por eso No se le ocurrió Y bueno Aparte de presionar A las grandes empresas Como no podía presionar A la pequeña empresa Hizo Lo que O sea Ya que moralmente No podía hacer nada Pues físicamente Bloqueó los camiones Para que no se enviasen Los juegos Bloqueó los camiones Y ya Nada La gente iba a comprarlo Y se encontraba Y se encontraba Con que no estaban Y iban a pedir Y se encontraba Y como yo Mucha gente Porque yo hablé Con muchos dependientes De tiendas pequeñas Y todos me decían Lo mismo Que no No les envían Tenían que enviar un día Luego lo retrasaron Otro día Luego lo retrasaron Otro día ¿Vale? Yo ya me desentendí Del tema Lógicamente Cuando me hice con el juego Porque yo me hice con el juego Tres días antes De que saliese el juego No sin antes Haberme Mirado Ir a pasar por Barcelona Durante tres días Desde el lunes Hasta Bueno el lunes Quizá era muy temprano Y todo Pero bueno Al menos me documenté Mira El juego salía un sábado Yo lo conseguí El miércoles Si no me equivoco No Día 12 Era Día 12 Era sábado Día 11 Viernes Bueno Da igual No me acuerdo Lo conseguí El miércoles De esa semana Bueno Tres o cuatro días antes No me acuerdo Quizá era un jueves No era un miércoles Lo conseguí un miércoles Y salía el sábado Vale Sí Y entonces me desentendí Del tema Evidentemente ¿Vale? Pero los camiones Tendrían que haber llegado antes Y el juego Se hubiese vendido El martes O el martes Ya se hubiese vendido El martes ¿Vale? Y los Y entonces El miércoles O el jueves Pues las grandes empresas Ya lo hubiesen estado vendiendo Pero Y sé Y sé que realmente Es muy cabrón Lo que estoy diciendo Porque si un juego Está programado Para salir un día Sale un día Pero Esto vale Para la plataforma digital Que la plataforma digital No depende de vendedores Entonces Simplemente Es un En una hora determinada Se autoactiva Y ya está Pero los vendedores físicos Lógicamente Los más pequeños Pues ponen a venta antes Y luego Pues lo hacen las grandes empresas Y eso Ha sido siempre así En menor medida antes Porque lógicamente Pues La industria del videojuego No estaba tan desarrollada Pero ahora sí Y pasa con cualquier juego Pues Nintendo No le dio la gana De que nosotros Pudiésemos tener el juego Antes de cuando ellos decían Y bloquearon los camiones Y eso ahora parece Que la gente ya se ha olvidado Pero yo lo tengo aún Muy interiorizado Y me hace una rabia Enorme Enorme Me hace una rabia Enorme Que no envíen Los malditos camiones Porque no quieren Que tengamos el juego antes ¿Vale? Porque le hace mucha rabia Le hace mucha rabia Que los japoneses Que En Japón No se bloqueó nada Y Se bloqueó En todo el mundo Porque Lógicamente Ya les hacía rabia Sacar el juego El mismo día En todo el mundo ¿Vale? Y pues De alguna manera Pues tenían que hacer Que Japón Pues tuviese un poco De preferencia Luego Anuncien el Pokémon X y y Como ¡Oh! Pokémon X y El anuncio O sea Saldrá el mismo día En todo el mundo ¡Wow! 12 de octubre En todo el mundo 12 de octubre Saldrá todo el mundo ¡Wow! Novedad Nintendo es lo más ¿Cómo? No puede ser Han sacado Pues todo Todo Al Todo al mismo Al mismo día Todo el mundo ¿Qué les está pasando? Bueno ¡Bum! Pues parece Ya hay un boom A ver Si que era un boom Porque Nintendo No hace esto Claro que era una novedad Pero Pero es que En un mundo Tan globalizado Como este Es lo más Normal del mundo Sacar un juego Al mismo día En todo el mundo Es lo más Normal Del mundo Lo más normal Del mundo Ellos Los de Nintendo No han olvidado Hablar de la plataforma Digital Porque en todas Las plataformas digitales No voy a centrarme En una Porque en todas Es igual En Steam En Origin En Uplay En las Da igual Todas las que hayan Estas son las más conocidas Activan el juego A una hora determinada Y la activan Para todo el mundo ¿Vale? La activan Para todo el mundo Y ya está ¿Vale? La activan Para todo el mundo Y no hay quejas Porque salen Todo el mundo Al mismo tiempo Y en los juegos físicos Igual Los reparten Que sí Que es más difícil Porque bueno Cosa física Pero da igual La hora se puede hacer Es mucho más fácil Que antaño Ahora Se saca Battlefield Call of Duty Bueno estoy hablando De grandes juegos Que todos conocemos Pero como estos Pues todos ¿Vale? Yo qué sé Pues cualquier juego Cualquier juego The Last of Us Hoy en día Cualquier juego Sale el mismo día Todo el mundo Entonces Ahora que Nintendo No se vaya haciendo La exclusiva Porque antes Pues desde antes De que Nintendo Se quiere ser La única desarrolladora Del mundo ¿Vale? Los compañeros De videojuegos Ya sacaban los juegos Al mismo día Todo el mundo Y ahora Hoy en día Es lo más normal Del mundo Es lo más normal Claro Ahora se puede Antes no se podía Antes se podía entender Que no salieron los juegos Al mismo tiempo Que hubiesen unos meses Pero es que ahora No hay excusa Ahora no hay excusa Si no lo hacen Es porque no quieren ¿Vale? Porque coordinar esto Es muy fácil Ahora ya se ha hecho ¿Vale? Bueno A Nintendo Pues le hace rabia Prefiero Joder a todos Menos a los japoneses Ah Los japoneses Pues como son Su mayor clientela Pues son clientes VIP Para así decirlos Y se ignora El consumidor De Europa O de Estados Unidos Claro Bueno No se puede hacer Y luego Si alguien Si alguien Se ha pensado Por algún casual Que con la salida De Pokémon X y Y Se ha conseguido La globalización De Pokémon Y todos Por igual Porque nunca había sido así Si alguien se piensa Que se ha conseguido esto Vive En una mentira ¿Vale? Lo está viviendo En una mentira ¿Vale? O sea Eso no es así Ni mucho menos ¿Vale? ¡Wow! Evento de Torchic Mundial ¡Oh! Vale ¡Wow! El ticket descuento Que ya me dirás ¿Vale? Se han hecho dos eventos Se han hecho dos eventos ¿M? Vale Pues en Japón Han sacado No se cuantos eventos ya Han sacado un Garchomp Han sacado El Incai S con el Paga Extra Los poderes Exclusivos estos Que duran una hora Han sacado Aparte del Torchic Y el ticket descuento Y han sacado Más cosas que ahora No recuerdo ¿Vale? Han hecho No se cuantos eventos Ya en Japón ¿Vale? Me parece que eran 8 o 10 eventos Ya ¿Vale? Y van aumentando ¿Vale? Así que Que no vayan diciendo Que no tienen favoritismo Porque Japón Han tenido ya 8 o 10 eventos No se Aproximadamente Y aquí solamente Hemos tenido dos Con lo fácil A ver A mi no me vayáis diciendo Oh que no podemos No podemos A ver Que difícil es Poner un maldito evento Wifi No Es que nadie te está diciendo Que lo hagáis en una GameStop O en la Game O yo que sé En cualquier tienda de videojuegos Es que nadie te está diciendo esto Te está diciendo Ahora ya no hace falta Antes había Los moviplaya Pues eran justificados Porque antes no había el wifi Y se tenía que hacer Un evento manualmente Eso Pues aún era cuestionable Pero ahora con la facilidad Que tienes De poner eventos wifi Evidentemente No es hacer un clip Pero O sea Hacer un evento wifi No es Suponer Mayor problema Hacer eso ¿Vale? Para todo el mundo Sería más justo ¿Vale? Pokebank Pokebank ¿Vale? Fue un fracaso Por Nintendo ¿Vale? Al principio Pues se especulaba Bueno Primero salió el Pokebank El 25 en diciembre Y el 27 en todo Había de salir El 25 en Japón Y el 27 de diciembre En todo el mundo Aquí ya vemos El favoritismo De los japoneses Porque Aunque sean solamente Dos días antes Eso ya es favoritismo ¿Vale? Eso ya es favoritismo Que no me digan Si para probar En un país Que funcione Como una mierda ¿Vale? O sea Siendo un mundo tan O sea ¿Desde cuándo Sacan un Call of Duty Aquí El online Del Call of Duty O del Battlefield Lo probaremos Solamente en Estados Unidos ¿Eh? Y luego ya Veremos en todo el mundo ¿Desde cuándo? ¡No! ¡No! ¿Vale? Globalizado ¿Vale? Piensa global Es que No O sea Eso de reciclaje Que es piensa global Actua local Eso no se interviene Piensa global Actua global Porque es que No puede haber más No puede haber más No puede haber más ¿Vale? Globalización Está el mundo Globalizado ¿Vale? Eso es lo que Nintendo No quiere admitir ¿Vale? El mundo está globalizado Y no sé por qué Nintendo No lo quiere aceptar ¿Vale? Vive en los tiempos Donde Nintendo Era grande Porque Nintendo Ha sido grande Y ahora Es una mierda ¿Vale? Ahora hay pues Las grandes Microsoft Hay Sony Y ahí está tirada Nintendo Antes era una grande Y me diréis Oh no critiques Tanto Nintendo Porque si no fuese por eso Pues en los años 80 Durante la caída De los videojuegos Pues no hubiese aparecido Vale si Nintendo Tuvo esa importancia Pero eso no significa Que porque haya hecho Una cosa bien Luego Vale es como si yo He dado Por ejemplo Yo he dado 10.000 euros a la calidad Y mato a una persona Y dice Ah no 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 Esa persona Hace 10 años Dio 10.000 euros a la calidad Nada nada No se le puede tocar No O sea es que no Es exactamente lo mismo Es exactamente lo mismo El pasado pasado está Era grande Y ahora está cayendo Y no puedes pensar Local No puedes pensar Que los malditos japoneses Que el mercado japonés Solamente ahora es global Ahora es Gloo Vale Vale Pues si Nintendo Le interesa actuar Local Pues que saque solamente Los juegos en Japón Que solamente saque Las consolas en Japón Y que no se vaya Del mercado japonés Y que Y que sea Pues un mercado endémico Vale Que no salga de Japón Vale Entonces vale Pues dirías Vale vale Solamente se dedica a Japón Vale Que hay empresas que los hacen Entonces no es cuestionable Pero es que Si haces Si sacas una consola En todo el mundo No puedes Ir preferiendo a los japoneses No puedes No puedes Vale Vale La PSI se salió Con una semana de retraso Aquí Respecto a Estados Unidos Pues estamos hablando De una consola Que pues Una nueva generación Se tenía que preparar Todo Vale Eso es entendible Vale Pero un juego no Un juego no Y no puedes sacar Ahora Y no puedes sacar Y ahora estamos Es que no estamos hablando Ni de un juego Estamos hablando De una aplicación Pokebank Se cayeron los servidores Eso no dicen Mucho De 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 Nintendo Porque a ver El día que salió En A ver El día que salió El pokebank En Japón Era el día de navidad Vale Oh Oh Nadie Comprará 3DS Siendo la consola Más vendida En Japón La 3DS Es la consola Más vendida En Japón Por si no lo sabéis Evidentemente Pues habría Muchas consolas nuevas En el día de navidad Y siendo que sacasen Y siendo pokemon También Los juegos Más vendidos En Japón Era evidentemente Que todo el mundo Entraría el primer día No tenían los servidores Preparados No sé por qué No sé por qué Son los servidores De papel Básicamente Y se cayeron Al primer día Bueno Bueno Eso ya Dice Pues aún Menos de Nintendo Pero bueno Y luego Eh Cuando reactivaron El pokebank Vale Porque esto ya Hay gente que no lo sabe Vale Pero bueno Cuando volvieron Los servicios Del pokebank Vale Los que los tenían descargados Podían continuando usando Los que no tenían descargados Los japoneses No podían Y los demás Pues ni se huele Vale Pero Los que no tenían descargados El Los que tenían descargados El pokebank Podían continuando Usar el servicio Efectivamente Hay gente Que lleva usando La aplicación del pokebank Un mes Y tres días Vale Hoy estamos De día 28 Y salió el día 25 En Japón Hay gente Que lleva usando El servicio Bueno No tanto Porque cuando se caían En servicios También no se podían usar Esa gente Vale Pero el primer día El primer día Durante unas horas Lo pudieron usar Vale Y luego Unos días más tarde Cuando se activó El sistema Los que tenían descargados Los podían continuar usando Vale Y luego Hace una semana Reactivaron Eh Salió el pokebank En Japón Vale Y aquí Y le hemos olido Ni le hemos olido Pokebank Que es eso Dentro El gif ese de AZ Del pokemon X y Y Recibiendo ¿Sabes? La animación Que en lugar de caer Floette Sale Floette Cae El pokebank Después de 3000 años ¿Lo habéis visto? Porque Bueno Todo el mundo Ha visto esta animación Y si no Os lo comento Es una imagen Que han hecho De AZ Cayendo a Floette Y en lugar de caer Floette Cae el pokebank Y dice Después de 3000 años Después de espera ¿Vale? Eso pues Es lo que pasa en el juego Lleva esperando 3000 años El personaje este Pues bueno Eh Pues lo mismo Después de 3000 años El pokebank Me engendrá Es que es así Es que A ver Había de salir Con dos días de diferencia Vale 25 Y 27 Bueno Hace una semana Que los tienen los japoneses Hace una semana ¿Dónde están los dos días? Salió el miércoles El miércoles De la semana pasada Salió el miércoles ¿Vale? Hace seis días ¿Vale? Yo estoy grabando este día 28 Y salió Hoy es martes Entonces Eh Hoy es martes Así que significa que El miércoles pasado Hace seis días Que salió La eShop La actualizan los jueves ¿Vale? Pero da igual O sea Eso no significa que no pueden meter Una cosa en medio de la semana ¿Vale? El jueves Nada No salió nada El viernes Nada El sábado Nada El domingo Nada O el lunes Un mantenimiento Nada Para introducir una cosa De las pokemillas A ver Cambiar las pokemillas A no O sea No sé De los dream points O como se llaman Me da igual A ver A ver ¿Dónde están esos dos días? ¿Se podían permitir dos días? Bueno Yo cuando salió el pokebank En Japón Dice Bueno Les puedo permitir Hasta el viernes ¿Vale? Para que sacan el pokebank Porque los japoneses Que los japoneses Que los japoneses Que los tenían descargados Eso es muy cuestionable Pero los que no tenían descargados Pues no lo podían usar ¿Vale? Entonces cuando salió en Japón Se les podía permitir Ya Y O sea No se les debería ni permitir nada Porque Tela marinera Con el asunto Pero no 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 Bueno Se les podía permitir Ya en extremis Dos días Dos días era el viernes Estamos a martes ¿Dónde está el pokebank? No se sabe Nada Salió Nintendo España Diciendo Japón Ya teniendo Eso Ya teniendo pokebank He estado atentos A nuevas novedades ¿Dónde están las disculpas? Porque yo en ningún momento He visto las disculpas Por parte de Nintendo Lamentable Lamentamos El incidente Por si han caído Los Servidores ¿Vale? Lamentamos Hoy lamentamos Lo típico Ahora lamentamos Pero ¿Dónde están las disculpas? ¿Dónde están? Es que ni tan siquiera se han disculpado Por esto ¿Eh? ¿Dónde ha salido El presidente de Nintendo Diciendo las disculpas? Sabían que esta explicación Es muy esperada No solamente en Japón ¿Se creen que aquí no jugamos a Pokémon? ¿O qué? ¿Eh? Era una cosa muy esperada mundialmente ¿Dónde está? ¿Vale? Ni tan siquiera se han disculpado Ya no me sirven Las disculpas de Nintendo Ya no me sirven Que los den por el maldito puto culo ¿Vale? Ya no me sirven No me sirven las disculpas de Nintendo Esto es un maldito mundo globalizado Pues si hay un problema Sagan un parche 1.1 O 1.69 Da igual que saquen los parches Que sean necesarios Pero que saquen el Pokémon Y otra cosa Y otra cosa Hubo gente que decía Oh No, no, no Habían visto Que se pasaban muchos Pokémon hackeados Y lo que ha hecho Nintendo Y lo que ha hecho Nintendo Es retirar el Pokébank Para poder trabajar Para meter Que no se puedan pasar Porque un hackeado Y luego cuando salga el Pokébank Meter Que no se pueden pasar los hacks ¿Vale? Pues en la versión 1.1 Que es la que sale La versión 1.0 En la que salió el Pokémon Que retiraron y tal Bueno, pues cuando salió el Pokémon En Japón Era la versión 1.1 ¿Vale? Lo único que cambiaron Fue que no necesitabas entrar Registrarte En no sé Que sitio Para Usar el Pokémon Que antes se lo pedía Y por eso se colapsaron Los servidores Bueno Lógico, ¿vale? Porque es que así no se colapsan Los servidores Y ahora parece que funciona bien El Pokémon Vale Pero es que Continúan pasando los hacks Es que Es que A ver A ver A ver Favoritismo de los japoneses Estoy harto Hartísimo Que se den preferencias A los japoneses Mira Yo vivo Al lado de la Sagrada Familia Si veo un maldito japonés Por la calle Le diré Que te den por el puto culo ¿Vale? Hoy iré a pasear Y al primero japonés Que me encuentre Le diré Que te den por el puto culo ¿Vale? Le diré esto ¿Vale? Porque estoy harto Oh, luego se quejan Espérate Espérate ¿Eh? Porque la Xbox One ¿Vale? Salió en noviembre Aquí en Estados Unidos ¿Vale? Aquí en Estados Unidos Y en Europa ¿Vale? No sé si salió el mismo día Me da igual Pero salió más o menos Al mismo tiempo ¿Vale? Y en Japón no saldrá hasta febrero Los japoneses Oh, ¿por qué no sacan la Xbox One Aquí, eh? Que os den por el puto culo Que os den por el puto culo Es que era un periente Claro Si no, porque no tengo dos Pero A ver Mundo globalizado Globalizado El mundo está globalizado Esto Nintendo no lo entiende No entiende que el mundo está globalizado Que si quieren centrarse en el mercado Japón es enhorabuena Pero que no saquen la Wii fuera de Japón Que no saquen la Wii fuera de Japón Que no saquen la 3DS fuera de Japón Pero es que si está ya viendo Un mercado internacional Pues lo normal Es que todos por igual ¿Vale? Todos por igual O follamos todos a la puta al río Que dicen ¿Vale? Aquí todos Todos Tenemos Derecho A lo mismo Como consumidores Yo he pagado 44,95 euros Para mi Pokémon X Y 44,95 Por el Pokémon Y ¿Vale? Yo he pagado Por jugar estos juegos Y un japonés Habrá pagado El equivalente A lo mejor Más o menos Por la diferencia de precios Pero no da igual Vamos a ver Es el equivalente En yenes ¿Vale? ¿Por qué? Si hemos pagado lo mismo Tenemos derechos diferentes Esto es lo que estoy criticando Globalización Globalización He oído hacer una crítica a Nintendo Pero se ha terminado Terminando una crítica A la globalización A la desglobalización Que parece Intentar llevar a cabo Nintendo Y pensar Que he tenido Delante mío Dos veces Dos veces A Junichi Masuda Uno de los desarrolladores Más importantes de Nintendo He tenido delante mío Dos veces Esa Junichi Masuda Realmente me hace rabia No haberle insultado En su momento Realmente me hace Mucha rabia Mucha ¿Vale? Porque la desglobalización Que está llevando Nintendo Es ¿Vale? Para matarlos Para matarlos Y cuando salga el Poké Bank Continuaré quejándome ¿Vale? Porque ahora Cuando salga el Poké Bank Ahora Bueno, digo ahora Cuando salga el Poké Bank ¿Vale? Ya parecerá ser Ya lo adelanto Que ¡Oh! Ya ni nos acordaremos Del mes ese Que tuvimos que esperar Dos meses O tres O un año Que sé El tiempo que sea No, no, no Ya ni nos acordaremos ¿Vale? Pero que quede claro Que ahí está Yo sí pienso acordarme Yo desde aquí digo Que no me pienso Comprar el Poké Bank Hasta hace poco Incluso podía comprarlo ¿Vale? Pero ahora ya no me da la gana ¿Vale? Me pasaré todos los malditos Pokémon Y que le den Por el puto culo El Poké Bank ¿Vale? No pienso darle Ni cinco euros A esos Desgraciados ¿Vale? Yo puedo entender Que sean para mantener Los servidores Ese dinero ¿Vale? Pero no le pienso A dar ni un céntimo No se lo merecen No se lo merecen ¿Vale? No se lo merecen Si se había prometido Una fecha Se promete una fecha ¿Vale? Y no me creo Que hayan tardado Tres semanas Para hacer un maldito parche Y no me creo Que no O sea No me lo creo Básicamente No puede ser No puede ser ¿Vale? Así que ya está Me he hartado Ya me he sacado Toda la furia de dentro Si estáis conmigo Decirlo ¿Vale? Porque es que Los hechos son los hechos Alguien podrá defender Nintendo Pero es que los hechos Son los hechos No hay más Los hechos Son los hechos Así que bueno Me calmo Eh... Que le den Por el puto culo Nintendo Y... Ya digo desde aquí Que aparte de Pokémon No me pienso Comprar nunca Más otro juego De Nintendo ¿Vale? Nunca más Pienso comprarme Un maldito juego De Nintendo ¿Por qué? Porque ya Me han hartado Me han hartado ¿Vale? Me han hartado Así que bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribíos Comentad Dale un like Bueno Da igual O sea Compartid este vídeo Si estáis conmigo Para que Todo el mundo Puede levantar las manos Contra Nintendo ¿Eh? Levantemos las manos Porque esa Genki Dama La bola Genki Caiga sobre Nintendo Y los destruya Sinceramente Me da igual Que Pokémon Caiga con Nintendo Si Nintendo cae Sinceramente No quiero saber Nada más de Nintendo Nada más Quiero saber Así que bueno Me he hartado Y como viendo Siendo habitual Me despido De estos vídeos Que Nintendo Que te den Por el puto culo ¡No! ¡No! ¡No!